¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? 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 ¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo 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 Interamericano? Los blancos tienden a ganar entre 30 y 40% más que las poblaciones indígenas y afrodescendientes en otros países Dentro de esto hay casos más marcados que otros, digamos El de Brasil es un caso muy marcado Ahí las brechas son mucho más amplias, no 30, 40, sino algo así como 50, 60% Es el país donde las brechas son más marcadas Las buenas noticias son que en la última década estas brechas han caído Y Brasil es el país donde las brechas han caído más Pero el último, usando tu Ñopo Macchin y otros instrumentos En la Universidad del Pacífico acaban de presentar un informe de Perú Donde la brecha, en vez de haber caído, ha subido Es verdad ¿Por qué crees que ha pasado esta... Exactamente no es que haya subido, sino que se ha mantenido Y es un caso bien particular el peruano Porque en casi todos los demás países de América Latina la brecha ha caído Ha caído poco de repente Como la desigualdad viene cayendo poco también Hay una serie de indicadores sociales acerca de desigualdad, diferencias Que vienen cayendo pero muy poco Pese a todo el enorme crecimiento de nuestras economías El caso de Perú es particularmente interesante Porque no solamente no ha caído, sino que se mantuvo Se mantuvo constante Las brechas son así ¿A qué atribuir? No sé Porque hay mejoras en la escolaridad de la población Especialmente de la población indígena Pero esto no se está traduciendo en los mercados de trabajo Todavía queda un trabajo importante de inclusión que hacer ahí Y ahí hay dos dimensiones Uno, el acceso al mercado de trabajo El poder entrar, las tasas de participación y todo esto Y dos, después del primero es Una vez que se da el acceso Que el acceso se dé en condiciones equitativas Porque no se viene dando O sea, los indígenas afrodescendientes Entran a los mercados de trabajo Pero se les paga entre 30 y 40% menos que a los blancos Eso tiene que cambiar ¿Y cómo cambiar la mentalidad? ¿Se necesita buena presencia? ¿Cómo? O sea, digamos, eso es más decisión política Decisión de la sociedad civil que no acepte O sea, ¿qué cambia esa mentalidad? Sí, sí Un factor importante para explicar estas brechas Es el factor cultural El factor histórico, cultural Los estereotipos que están tan marcados dentro de todos nosotros Y entonces, ¿cómo trabajarlos? Hay investigaciones, hechas en grave también Que dicen que los estereotipos pueden derrumbarse Pueden derribarse con información O sea, cuando en los mercados fluye la información Acerca de la productividad de las personas Acerca de sus capacidades Los estereotipos pueden reducirse Pero esto es una política que tendría que implementarse a gran escala Y es muy difícil En realidad aquí lo que toca apostar Es apostar en el largo plazo Pensando en el largo plazo Educando a las poblaciones Desde los primeros grados Inclusive desde los años preescolares En políticas inclusivas En la capacidad de convivir Educarnos así Educarnos a estas poblaciones así Para que en décadas futuras Pues estos estereotipos Esos patrones tiendan a disminuir Entonces estos patrones tienden a disminuir